...yo pues a la... ...a la venta por lo menos de salgutería y salazones... ...y bien, aquí estamos... ...en Catarroja llevo poco tiempo, la verdad llevo unos... ...cinco años, pero en la actividad llevo cuarenta y tantos... ...toda la vida... ...pues, porque era una parada que tenía un familiar mío... ...y él se jubiló... ...y yo me pareció interesante la opción de quedarme el puesto... ...y me la quedé, también por proximidad... ...yo vecino de Silla y... ...la verdad que este conmiente me va a dar. 야, ya, ya, ya... ...野...